Hoy, digo hoy, cuando estoy grabando este audio, justo hoy, domingo 6 de octubre, comenzó el sínodo de la Amazonía. En los audios anteriores he tratado de dar una visión panorámica de la grave situación sobre el sínodo amazónico. Ni siquiera comencé todavía con el sínodo alemán, que es tanto o más peligroso que éste. Y aunque hay más, y lo veremos, así como el otro sínodo, o como quieren llamarlo, no lo llaman el sínodo alemán, creo que lo llaman proceso sinodal de Alemania, igualmente preocupante. Bueno, en este mes de octubre se da una suerte de movimiento, digo, de pinzas con estos dos sínodos, que de acuerdo a las intenciones hechas públicas, son sismáticos. Es decir, lo que se está proponiendo, nosotros estamos rezando y esperamos que no, que no prosperen estas tesis, no peregrinas, directamente heréticas, porque ahí hay apostasía y hay herejía. Muchas veces, digo, muchas voces autorizadas han lanzado, se han lanzado, se han hecho oír advirtiendo acerca de las insidias, de los peligros contenidos en documentos preparatorios y especialmente, como decíamos, en el Instrumentum Laboris. Por tanto, la evidencia es que algo serio se está cocinando, algunos por lo menos. Y habíamos visto que había ya varios cardenales críticos, pues ahora nos informa Sandro Magister, que es un vaticanista muy serio, dice, otro cardenal de primerísimo nivel ha salido a la palestra contra los lineamientos de las sesiones, en instrumentos laboris, y propagados con fuerza por el ala progresista de la iglesia, especialmente de habla alemana. Esto también es curioso, ¿no? Es decir, lo curioso es que, se habla de Amazonia, pero los que están empujando son los alemanes. ¿Qué quieren los alemanes? Bueno, ya lo veremos, una iglesia alemana, una iglesia que contenga todo, ¿no? Contenga homosexuales, contenga ordenación de mujeres, bueno, todo, todo. Cuando digo homosexuales, quiero decir que, aceptando las uniones homosexuales, a eso me refiero, ¿eh? La iglesia no discrimina, pero sí no admite lo que está en contra de la ley de Dios. Bueno, ¿de quién está hablando el que entró a la palestra? Está hablando, Sandro Magister, del Cardenal Marc Ouellet. Marc Ouellet es canadiense, de 75 años tiene, es prefecto de la Congregación para los Obispos, y también es presidente de la Pontificia Comisión para América Latina. Y esta crítica la hizo en un libro, por medio de un libro, y ya el título dice Sacerdotes, amigos del esposo, para una visión renovada del celibato. Hay una diferencia, los otros cardenales han sido etiquetados, indebidamente, pero han sido etiquetados, Bramuller, Müller, Sarah, Burke, Urosa Sabino, como opositores de Francisco. Pero Ouellet no. Y yo digo, tendenciosamente han sido, porque se presenta a quien hace una observación, más que pertinente, o a quien pide aclaraciones sobre temas ambiguos, automáticamente se lo presenta como opositor a Francisco. Y eso no es así. Por el bien de todos, empezando por el mismo Francisco, se está pidiendo esas aclaraciones. Entonces aquí no hay oposición. Eso es tendencioso. Eso es un juego galéctico, ¿no? Para impedir todo tipo de aclaración. Y en estos días, además, hubo otras tres tomas de posición pública. Dice, esto lo dice Sandro Magister, ya está escrito hace más de una semana, creo. Son, y todas muy críticas, las orientaciones del sínodo. La primera es de los Ratzinger-Schüller-Kreise, es decir, del antiguo y del nuevo círculo de alumnos del Papa Benedicto XVI, cuando era docente de teología. El sábado 28 de septiembre han llevado a cabo en Roma un simposio. Se llamaba Desafíos Actuales para el Orden Sagrado. Y se estaba apuntando a recomprender el Orden Sagrado, ¿no? No solo como respuesta a la Amazonía, sino también a los alemanes y a otros países que quieren eliminar el celibato. A eso estaba apuntando. En defensa del celibato, claro. Y entre los expositores estuvo el cardenal Müller. Gerhard Müller, quien volvió a denunciar el grave peligro que el llamado camino sinodal en Alemania o el sínodo mazónico finaliza en el desastre de una posterior secularización de la Iglesia. También tomó la palabra una mujer muy conocida en el ámbito alemán de la teología, Marianne Schlosser, que es docente de teología en Viena, miembro de la Comisión Teológica Internacional, condecorada en el 2018 con el premio Ratzinger, y gran parte de su exposición la dedicó a la defensa del celibato. ¿Por qué decía, dice ella, que el celibato es compartir el modo de vida de Jesús, muy apropiado sobre todo para aquellos que con el sacramento o el orden participan en el sacerdocio de Cristo? Hay que señalar también que Marianne Schlosser renunció polémicamente el pasado 21 de septiembre al sínodo agendado en Alemania, esto que estaba comentando, que está orientado a conferir a las mujeres también el orden sagrado. Ella no se prestó a participar del sínodo. La otra toma de posición es un obispo de Papúa, Nueva Guinea, Monseñor César Bonivento, es decir, evidentemente italiano, que durante décadas fue misionero en esas regiones del mundo, las Islas del Pacífico, señaladas también por el Papa Francisco como una de las más desprovistas del clero célibre, y en consecuencia las más necesitadas de los sacerdotes casados. Sin embargo, Bonivento en un libro documenta cómo el celibato del clero católico fue reafirmado por el Concilio Vaticano II por su fundamento teológico y no por las razones utilitarias, que hoy están puestas en juego, ¿no? para pedir que superarlo, bueno. Otra toma de posición, fueron numerosísimos, eso vamos a ver luego, prelados, sacerdotes, fieles católicos de todo el mundo, que han hecho un manifiesto, hecho público en varios idiomas, el primero de octubre, y que han acusado cuatro tesis del documento base del sínodo de la Amazonia, del instrumento Laboris, de estar en contradicción, tanto con puntos específicos de la doctrina católica enseñada por la Iglesia, como con la fe en el Señor Jesús, que es el único salvador de todos los hombres. Y esto lo vamos a tratar más adelante. Bueno, ¿qué más? Con respecto a Ouellet, Ouellet antepone a la cuestión del celibato del clero, otra cuestión, todavía más capilar, que es justamente la que, la misma que Juan Pablo II y el entonces Cardenal Ratzinger, consideraron que debían publicar, me refiero, o se refiere a las Dominos Yesus, un documento importantísimo, que causó un escozor tremendo entre los ecumenistas, ¿no? Pero, que necesidades decían, yo me acuerdo, de haber hecho esto, que no había necesidad, justamente la reacción de ellos demostró la necesidad que había. Y fue, ha sido la más confrontada, la declaración más discutida, doctrinal de la iglesia, en el último medio siglo, las Dominos Yesus. Donde creo que alguna vez, también he comentado, la diferencia que hace, entre iglesias y comunidades eclesiales, iglesias son aquellas, solamente aquellas que tienen, la sucesión apostólica, que tienen, el sacerdocio, ministerial, verdadero, y que consagran la Eucaristía, que es, en la práctica, solo la iglesia católica, y las iglesias ortodoxas, las iglesias orientales. Escribe el Cardinal Buellet, los nuevos caminos del futuro, producirán frutos evangélicos, si son coherentes, con un anuncio integral, del evangelio sineglosa. Es decir, vamos a decir, ¿qué quiere decir esto? Sin interpretaciones disparatadas, tomar el evangelio tal cual es, y veamos, que dice, que los nuevos caminos, de evangelización, está hablando, ¿por qué lo dice? Porque el subtítulo, justamente, del sinodo de la Amazonía, es nuevos caminos de evangelización. Pero, ¿qué dice, está diciendo el Cardinal Buellet? No vienen de diálogos, ni de escuchas, sino de anunciar el evangelio. Esa es la, la tesis fundamental. Es decir, que él no está de acuerdo con lo que están presentando, sustituir, el evangelio por, el anuncio del evangelio por el diálogo. Un diálogo, como ya lo hemos visto, ni siquiera en igualdad de condiciones. Le dice, va a aprender, va a escuchar, etcétera. Bueno, y dice, cuando dice el evangelio, dice que no sacrifica, sacrifica, ninguno de los valores permanentes de la tradición cristiana. Bajo esta luz, buscar vías nuevas para la evangelización de los pueblos de ahí, de la Amazonía, significa, dice él, ir más allá de un enfoque que, como está diciendo el instrumento Laboris, se reduce a cosmovisiones amazónicas. Y dice, en un esfuerzo de síntesis intercultural, una síntesis, dialoga las culturas y después hay una síntesis de esta cultura, que es el proceso típico dialéctico, dice que corre el riesgo de ser artificial y sincretista, y de hecho lo es. El hecho que Cristo sea el único, único salvador, impone, dice, un diálogo respetuoso, es decir, concede el diálogo de las culturas, pero claramente orientado a la conversión al misterio de la encarnación del verbo, es decir, traducido, un diálogo siempre y cuando lleve a Cristo como único salvador, porque la salvación viene del único evento histórico de Dios que asume la humanidad. Es Dios, ese acontecimiento histórico, es Dios que se hace hombre a partir de determinado momento, en cena de la Virgen María, y ahí es todo, ese es el evento fundamental, aquí, qué cosmovisión ni qué cuentos, aquí, lo único que importa es eso, y eso es lo que tenemos que transmitir y llevar, esa cultura bíblica, esa unicidad, dice, trascendente, de esa irrupción, unicidad que es el hecho único, no de esa irrupción del verbo en la historia humana, así que, ¿y para qué? Con el objetivo de estas culturas, de estos pueblos originarios, iluminarlos, sanarlos, asumirlos más allá de sí mismos, dice, es y salvarlos, ahí es muy, y, pero Wüelet va más allá, porque además aplica esa advertencia también a países como Alemania, donde ve en acción las modernizaciones, entre comillas, que en realidad ponen en peligro la razón de ser de toda la iglesia. Si esta reflexión sobre la evangelización es válida para la Amazonía, una reflexión análoga dice, vale para la nueva evangelización de los países cristianos de antiguo. Es decir, esta modernización la quieren hacer para hacer el cristianismo más aceptable, y eso está condenado a fracaso, y la gente dice, no se deje engañar por recetas superficiales. O bien la iglesia propone al Jesús auténtico que es idéntico al Cristo de la fe o pierde la razón de ser de sumisión. ¿Por qué lo dice esto? Esto, tengo que aclarar también, este es el motivo por el cual el Papa Benedicto escribió esa serie de Jesús de Nazaret, tres libros. ¿Por qué? Porque estos modernistas heréticos anteponen o, sí, contraponen más que anteponen, contraponen el Jesús de la historia al Cristo de la fe. Dicen que Jesús de la historia no se sabe nada. Mentiras, pero dicen eso. Y que lo que sí tenemos es el Cristo de la fe. El Cristo de la fe dice que fue producto de la elaboración de las comunidades cristianas posteriores. Eso es lo que dicen. Y eso no es así. El Cristo de la fe y el Jesús de la historia es el mismo. Es el mismo Señor. Entonces, hay que proponer, por eso dice que Jesús auténtico, que es idéntico al Cristo de la fe y si no, no hay razón de la misión. Bueno, se puede decir más, pero no quiero agobiar tampoco. Lo interesante para finalizar esto es que Güellet está entre los pocos participantes. ¿Por qué? Porque es prefecto de una congregación, digo de un, sí, bien digo, es decir, que está de un dicasterio de la curia romana. Alabado sea Jesucristo, sea por siempre bendito y alabado. ¿Por qué? Gracias.